Les planteo las novedades que tendría este nuevo concepto de ley de protección de los animales de compañía. Por una parte, hay una prohibición de los circos con animales en el territorio de la comunidad autónoma. En este sentido, se ha considerado que la imagen que proyecta hacia el público, especialmente el infantil, los circos que realizan espectáculos con animales, en los cuales se les muestran actitudes contrarias a su etología, distan mucho de lo que hoy se entiende por el respeto y la protección de los animales. Por otro lado, la prohibición de cualquier tipo de peleas entre animales en la comunidad autónoma canaria. De la consulta pública formulada, resulta que existe un sentir mayoritario de la ciudadanía a favor de la prohibición de estas actividades. Culmina de esta forma también, en el caso de las peleas de gallos, en este caso, un proceso de paulatina restricción, iniciado en la ley del 91, de los animales que ya entonces abogaba por su desaparición. La prohibición de estas peleas no ha de conllevar la extinción de la especie, y por lo tanto, también queremos minimizar el impacto que dicha prohibición podría tener, una vez aprobada la ley, con un tiempo en el que si hubiera alguna liga o competición en marcha pudiera culminarse. No obstante, como saben ustedes, todo el tema vinculado a las peleas de animales, y en concreto al tema de las peleas de gallos, puede ser uno de los temas controvertidos, en los que habrá opiniones a favor y en contra, y esperamos que en este trámite en el que se abre ahora, en el que la ley vuelve a la opinión pública a recibir observaciones y sugerencias, y vuelve también a todos los departamentos y distintas instituciones, podamos ver si llegamos a un acuerdo en torno a cómo debe plantearse esa prohibición, de forma definitiva.